bueno mi gente estamos en la unidad de santo domingo capital y hoy voy para mi restaurant favorito no bulto vamos para acá para la casa del expreso del día chile criolla esto es una locura porque es baratísimo todo esto se ve muy rico a ver se va a comer diagüe hola como le damos servicio de eso si pequeño para comer aquí con frito eso que eso 25 eso es con el reclaro dame dos de eso para probarlo eso es receló vela se logró y dulce porque aquí estoy bueno llamó pero un agua por favor cuánto de morir 290 una comida suculenta la comida rica gracias guau señores miren el postre y para terminar morirme de la gordura no bulto a mí tiramos una esquinita chile no bulto creyente puede estar aquí pero todo lo que comes guayaba bueno papá que queda para ir molita de sangre se siente pero no son reales a 25 pero lo que me gustó fue esto tú ves donde lo ponen que le ponen su papelito ahí para que no coma plástico esto es una comedia de 180 pesos un cerdito agro dulce con un tostón vamos a probarlo mmm muy rico esto es algo aparte ustedes sabrán hay que darle mucha nutrición a esto cremín te voy a traer para acá esto es carnita de cero horneado y luego lo ponen con el real sazón chino bueno los molitos de cangrejo artificiales están muy ricos son artificiales pero siempre es bueno apurrar algo por primera vez esto no es artificial bueno mi gente los de solamente los de 280 pesos que traducido a la tasa del dólar vienen siendo como 4 dólares por esta comida 4 dólares por esta comida un provecho mi gente 100 gritos 1 2 Un problema 1 2 2 3 3 4 6